Ahorita voy a dejar de tomar ¿Quieres volver loca? ¿Me quieres encerrar? ¿Qué quieres? ¿Sabía que te traigo unas quesadillas para que si no te pones en ese plan? ¿Hay algo más que me quieras decir? Un embarazo ¿Te imaginas lo que hubiera dicho la esposa del pachazo? ¿Hubiera visto lo que vemos tú y yo? ¿Qué te importa? ¿Cómo que a mí me importa? ¿De qué la quieres? Pues de queso, ¿de qué más hay? Hay de rajas y hay de hongos también, si quieres Ay, pues sí, uno de hongos ¿Sí? Dicen que es un potro Que hasta lo han invitado a actuar en películas pornos ¿Tú crees? Anda, acompáñame Por mí esta puede ser la chingada junto con tus sueños, Guajiro Ten cuidado con la gente que tiene mal aliento ¿Te has salido al aliento alguna vez? ¿Qué te digo? ¿De lo que más te interesa? Mamon Cornel Michaela ¿Te puedo dar un beso? Arturo, necesito que te tranquilices. ¡S willkommen!